bueno primero que nada un saludo al grupo portadores del hip hop para los que no me conocen yo soy maritea una freestyler bueno la freestyler del momento actualmente soy tercer puesto nacional de red bull en mi país soy colombiana y bueno les voy a contar un poquito de cómo empecé en esto yo hago freestyle hace cinco años profesionalmente hace tres años y pues esto de entrar ha sido yo siempre antes de entrar aquí tuve como mis reservas no es que si soy mujer me van a decir rimas sexuales me van a decir cosas feas no le no le va a gustar a la gente que yo salga y lo haga y pues en parte fue así la escena local pues no les agradaba que yo estuviera y con el tiempo al ver mi mi talento mi esfuerzo les fue agradando más la gente y lo mismo pues pasa con la gente de la escena nacional pues apenas salí y gané la regional pues a mucha gente no no le pareció muchos colegas no estaban contentos con la situación pero pues algunos ahorita han ido disminuyendo y yo espero pues que con el tiempo eso pase y pues el tema de las batallas creo que grandes exponentes del hip hop consideran que las batallas no son no hacen parte de la cultura pues porque pues en la batalla se trata de eso no de discriminar de criticar incluso las batallas creadas por afroamericanos ahorita te dicen negro y eso es un insulto adentro de la batalla no sólo el hecho del color de piel de si eres gordo de si eres homosexual yo diría que es parte y parte no tanto de freestylers y raperos que sólo ofrecen esos contenidos y pues el público no al final al cabo es no sé oferta demanda entonces la gente por lo general si sacan un tema de conciencia hablando sobre alguna catástrofe sobre algo pues la gente no le interesa pero si sacan mujeres desnudas hablando de no sé de drogas de esas vidas de mafiosos lo que la gente más consume rimas con contenido en batallas de freestyle rimas con referencias a nadie le interesan por lo general pero si alguien hace rimas personales rimas sexuales el público estalla entonces nosotros como público tenemos que intentar como no sé exigirle a los a las figuras públicas a los raperos a los freestylers un contenido más sano no y nosotros también desde el lado de los freestylers también deberíamos generar mejor contenidos y somos raperos igual